El informe del periodista Juan Olivares con esta situación es verdaderamente incomprensible respecto de los hechos que han acontecido. Se suponía que este sector al menos se iba a conservar como un recuerdo a la memoria de quienes perdieron la vida precisamente en este verdadero campo de concentración. Lamentablemente, hoy, sin que nadie se entere por una situación casi fortuita, a vista y paciencia de estas personas que son verdaderos sobrevivientes de esos hechos horrendos, terminan viendo ante sus ojos cómo se destruye algo que pudo haber sido un atentado o que es considerado por lo menos un atentado a la memoria de nuestro país. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al deporte. Luego de caer ante Trasandino en el debut de Alejandro Isis y San Antonio Unido, sigue entrenando y con muchas bajas de cara al duelo de este sábado a las 16.30 horas cuando se midan ante la filial de Ñublense en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez. Franco Segovia, Alejandro Flores y Carlos Rolón enviaron la roja en el partido pasado, mientras que Fidel Córdoba no pudo superar una lesión y no podrá estar este fin de semana ante Ñublense. Y serán bajas confirmadas de los Lilas. A esto se suma la lesión de Jaime Droguet, quien está resentido de su hombro derecho, y Mario Parra, quien este jueves fue dado de alta del corte que sufrió en la ceja en un entrenamiento. Difícil panorama para Alejandro Isis, que debe cambiar la imagen que dejó en el debut ante Trasandino en los Andes, cuando los Lilas fueron dominados y vencidos por 2 a 0, dejando como figura al portero del SAU, Carlos Arias. Dura semana la del Chino, quien podría cambiar el dibujo táctico del SAU, para jugar con tres hombres en defensa, cinco en el medio campo y dos en delantera, para plasmar un estilo similar al del SAU de Luis Pérez. Jugando con Carlos Arias en la portería, línea de tres en el fondo con Jesús Villalobos, Rodrigo Meléndez y Cristian Durán. Cinco en el medio campo con Cristian Abarque y Mauro Silva en la contención. Dos por las bandas, como Jonathan Cantillana y el nacido en Leida, Narciso Cabrera. Dejando de enlace a Johans Dulcién y dos en delantera, como Salvatore Abarca y Jaime Droguet, si este último se recupera. Planteamiento con el cual esperan derrotar a Ñublense, que la última vez que pisó el Dr. Olegario Enríquez cayó por 6 a 0, en una muy buena presentación del SAU y en la victoria más holgada del cuadro Lila en este año 2013. Hay que destacar que recién este miércoles Alejandro Isis cumplió su primera semana a cargo de la Banca de San Antonio Unido, y este sábado deben enfrentar su segundo desafío. Partido que se jugará este sábado a las 16.30 horas en el Estadio Municipal, Dr. Olegario Enríquez y como es de costumbre, transmitirá Chilene FM en el 101.3. ¡Suscríbete al canal!